Noticias de Inmigración de la Semana Muy buen día tenga usted. Les saludamos desde Montreal. CI Canadá, compañía con más de 23 años de experiencia orientando los sueños de quienes quieren emigrar a este hermoso país, trae a usted el análisis de las noticias de inmigración que han acaparado los titulares en los diferentes medios de información. Estos son los titulares. A partir del 1 de enero del 2020 se impondrá prueba de valores a quienes aspiran a emigrar a Quebec, así lo anunció el ministro de Inmigración, Simone Jolene Barrett. Justin Trudeau es reelegido como primer ministro de Canadá. ¿Cuáles son los obstáculos y desafíos de su segundo mandato? El análisis de las noticias de inmigración con Jesús Hernández Dicen que saber es poder y por eso en esta sección traemos como siempre los temas de actualidad con el análisis y comentarios de nuestro consultor reglamentado en inmigración Canadá y Quebec, Jesús Hernández. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Wendy. El día de hoy para analizar estas noticias estoy acompañado de la abogada en Quebec, Natalia Parra. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, Jesús se hace realidad una de las principales propuestas de campaña del actual primer ministro, François Legault, sobre imponer a los aspirantes a residencia permanente una evaluación que certifique su conocimiento en valores quebequenses. Se anunció además, formalizando la fecha, que en este requisito empezará a ser impuesto y será a partir del 1 de enero del 2020. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Bueno, vamos a hablar sobre algo importante que va a suceder a partir del 1 de enero del 2020. Y esta noticia se publicó, el ministro de Inmigración, Simón Jolibarret, ha propuesto y ahora está en vigor a partir de que se publicó en la Gaceta Oficial el 30 de octubre, donde dice claramente que toda persona que esté seleccionada o que esté invitada va a pasar un test de valores democráticos. Es decir, que todos los que van a lograr su certificado de selección de Quebec van a poder, van a necesitar que hagan este test. Este test que va a ser parte de esos cambios, ¿en qué consistirá, Natalia? El test consiste fundamentalmente en dar a conocer y que sea comprendido por los nuevos inmigrantes de la filosofía de los valores quebequenses, como por ejemplo el derecho que existe de igualdad entre los hombres y las mujeres, los procesos democráticos, la libertad de expresión. Es un test que se va a poder hacer en línea y sin ningún costo adicional. Igualmente, si una persona no pasa el test por ciertas razones, va a tener la posibilidad de hacerlo nuevamente o bien de participar en una formación específica que se va a organizar para el efecto. Así es, así es. Bueno, esos cambios son importantes. Digamos que para los latinoamericanos ese test no va a ser un gran problema, solamente hay que estudiarlo y pasarlo en línea. Hablando de otra parte de cambios que también han sucedido, a este primero de noviembre hubo otros cambios, no los mencionamos el día de hoy porque va a salir una cápsula completa sobre los cambios del primero de noviembre que se van a presentar el próximo sábado 9 de noviembre. Los cambios sobre el programa PEC y los de trabajador calificado los vamos a especificar en nuestra próxima cápsula, este pendiente, sábado 9 de noviembre, donde hablaremos ampliamente sobre estos cambios que se están realizando. Y bueno, estas son las noticias sobre los cambios de inmigración en Quebec. Gracias por tu análisis. Vamos ahora a nuestra segunda nota, que es sin duda el titular que más medios cubrieron no solo en Canadá, sino en el mundo. Y es la nueva victoria del primer ministro Justin Trudeau. Veamos Jesús, desde tu punto de vista como consultor reglamentado en inmigración, ¿cuáles son los desafíos de la reelección del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau? Muchas gracias, Wendy. Y bueno, pues la situación política en Canadá es cambiante. Al día de hoy, el nuevo primer ministro de Canadá, quien ganó las elecciones del pasado 21 de octubre, en donde los que tuvieron la oportunidad, que están nuestros seguidores, hicimos una cápsula especial sobre qué implicaciones tendría la cuestión migratoria. Y bueno, la situación es que va a haber una política, digamos, estable en cuestión migratoria, como veníamos manejando, durante los próximos dos años. ¿Por qué durante los próximos dos años? Porque hay unas características especiales. Y bueno, está con nosotros Natalia, que estaba en la presentación. Dino Natalia, ¿cómo es la situación, la posición de obra del gobierno liberal? Bueno, la nueva elección del primer ministro ha tenido una característica muy particular que no se había visto en Canadá, y es el hecho de haber ganado las elecciones a través de un gobierno minoritario. Esto quiere decir que no contará con una mayoría para poder hacer, aprobar los proyectos que tenga, entre esos los proyectos de inmigración. Esto requerirá por el gobierno liberal hacer unas alianzas específicas entre los diferentes partidos, entre ellos, por ejemplo, se establece el riesgo de hacer una alianza con el partido NPD o con el bloque quebecua a efectos de poder lograr la mayoría que necesita en los proyectos de ley. Se encuentra actualmente una gran oposición de dos grandes y ricas provincias que manejan todo el tema del petróleo, como son Alberta y Saskatchewan, y además una oposición de las políticas impopulares ambientalistas que estuvieron o que fueron parte del gobierno de Justin Trudeau durante los últimos años de gobierno. Así es, entonces, bueno, lo importante para usted en cuestión de saber que la estabilidad política va a continuar igual, los mismos programas van a seguir, solamente que ya va a tener que no imponer mucho su posición. El gobierno de Quebec con los nuevos, el bloque quebecua tiene unos grandes votos que hay, entonces van a pasar más las políticas de Quebec y, bueno, pues es un sentimiento de división un poco en el Canadá porque hay unos intereses diferentes a la Alberta y Saskatchewan que, no sé, esperemos que este gobierno minoritario no caiga en algún momento de voto de confianza que puede suceder. Y más o menos las personas, cuando ha habido gobiernos minoritarios, son más o menos dos años que puede bastante ser en el poder, así es que esperemos que no sea antes, pero esté pendiente de estas políticas aquí en Canadá, afectan también a los inmigrantes que se encuentran al exterior y que desean entrar en el futuro en cualquiera de los programas para ser trabajadores, residentes o visitantes aquí en Canadá. Pues muchas gracias, Natalia, por tu apoyo. Gracias a ustedes por la invitación. Y nos estamos viendo en nuestra siguiente cápsula informativa de noticias de inmigración. Hasta luego. Bueno, y veremos cómo evolucionan las cosas. Gracias, Jesús, por tus comentarios. Y gracias a usted por haber estado con nosotros en una emisión más de Noticias de Inmigración. Le esperamos en una próxima emisión. Y por favor, no olvide, como siempre, no abandonar este canal sin darle like a este video, suscribirse y activar las notificaciones. Cada semana tenemos interesantes contenidos sobre inmigración a Canadá para usted. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.